Vamos ahora con la implicación hacia la izquierda. En el vídeo anterior decía que esta implicación era un poco más complicada, pero lo que sucede es que realmente ya hemos hecho casi todo el trabajo en el lema anterior. Esta implicación ahora va a ser una consecuencia muy rápida del lema anterior. Partimos de que dice, tienen los mismos valores propios con las mismas multiplicidades. Pues vamos a llamarlas sean de 1 hasta de n los valores propios de a y de c. Y aquí puede haber repeticiones. Lo que quiero decir con esto es que si tenemos, por ejemplo, el valor propio de 1 que tiene multiplicidad 5, pues ese escalar de 1 aparecerá 5 veces en esta lista. Vale, entonces, por el lema anterior, la matriz A, como sus valores propios son de 1 hasta de n, será semejante a la matriz diagonal, que en la diagonal tiene como entradas los valores propios. Y exactamente lo mismo para c. Como los valores propios de c son de 1 hasta de n, c también será semejante a esta matriz diagonal. Así pues, A es semejante a c, como queríamos ver. Así pues, esta implicación hacia la izquierda es consecuencia inmediata del lema anterior.